El día de este campeón, ya la voy a olvidar, la boda es conmigo en la copa de la ciudad. Bueno, estamos con Nacho Colombini para FerroWeb. Nacho, un amistoso más, ¿qué sensaciones de hoy? Bueno, muy contento por, más allá del resultado, por el funcionamiento del equipo. Lo que más tranquilo me va dejando en este segundo amistoso es que lo que el técnico nos pide y lo que entrenamos la semana lo estamos pudiendo hacer. Que eso es lo más importante, tener una identidad como equipo y la estamos teniendo. Y le estamos sumando goles y nuestro arco en cero, así que buenísimo, importantísimo el resultado. Oye, además que el rival sea de primera, ¿le da un valor extra al triunfo? Sí, obviamente, obviamente. Más allá de eso, el otro día de Tuzangó es un equipo duro también. Y que vas a ver que en lo más amistoso que juegue, no sé si le van a ganar por ahí como le ganamos nosotros. Pero sí, también obviamente medirte con un equipo de primera división te da otra expectativa, te deja otra tranquilidad y demás. Así que nada, tranquilo, contento. No hay que marearse tampoco con estos resultados. Yo me fijo más en lo que te dije al principio, en que salga el funcionamiento que realmente queremos. Que eso es lo que a la larga nos va a dar mejores resultados, digamos. Si pensamos en vos, nos acordamos del de Atlanta, del de Almirante. Capaz ahora en Chile no fue tan bueno el paso. ¿Cómo evaluás el presente y cómo llegás a Ferro? Sí, me tocó llegar a Chile en el primer partido, por ahí me tocó entrar a los 20 segundos, meter un gol y después lesionarme de un desgarro que jamás me había pasado en toda mi carrera. Pero nada, yo siempre que llego a un club, llego con las mejores expectativas, pensando en que me va a ir bien, en que al club le va a ir bien. Que si le va bien al club, al equipo, después en lo individual, obviamente a todos nos va bien. Así que con esa expectativa, con muchísimas ganas, la verdad que me encontré, más allá de que uno sabe que Ferro es un equipo grande, una vez que entra acá, se termina de confirmar eso. Estoy muy contento de estar acá, realmente muy contento. Me encantan los colores de Ferro, porque soy fanático del club de mi pueblo y tiene los mismos colores, así que lo voy a defender con más ganas de lo normal. Te iba a consultar por eso. Compañía General de Salto es, ¿no? ¿El club? Club Atlético de Compañía General. Bien. ¿Tenés tatuada en la espalda, todo? Sí, tengo toda la espalda tatuada. Bueno, ahora fueron los 100 años, salió campeón el equipo y me tatué a mis hermanos, que son los goleadores del equipo. Todas las copas, todo. Así que sí, sí. ¿Vendrán todos? Sí, sí, sí. Ellos ya los van a conocer, van a estar acá en la tribuna alentándome. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nocho. Dale, gracias a ustedes.